el siglo 21 es hoy en el capítulo de ayer compartí un sonido grabado durante la presentación de la banda chilena sinergia en el festival a rock al parque pasé tres días en el festival presentando uno de los escenarios y oía muchas bandas en las que estaban en el escenario en el que yo trabajaba pero también me escape por momentos para ver partes fragmentos de los conciertos de muchas otras bandas como por ejemplo de esa de sinergia y oímos como el cantante invitaba a que el público a que todos oyeramos la música de su banda oyeramos sus discos en las redes de streaming legal de música pero también de maneras ilegales es decir la música es libre ya resumí todo el episodio porque lo resumo antes de comenzar porque esto está en total contravía con lo que contaré hoy este es el episodio de ya ni me acuerdo qué día es hoy 6 de julio así 6 de julio de dos mil dieciséis compartí en mis redes sociales una información publicada por el diario abc en el que cuentan sobre la patente de apple que permite tener las tecnologías suficientes para que haya una señal infrarroja en los conciertos una señal que bloquee las cámaras de los teléfonos las cámaras de los iphone la información habla de las cámaras pero yo lo que grabé fueron fue audio entonces no sé normalmente el audio queda muy mal grabado porque la presión sonora de los conciertos es superior a lo que puede aguantar un teléfono nuestros oídos se adaptan se acomodan a la presión sonora al volumen tan fuerte pero los teléfonos no pueden adaptarse tan fácilmente de hecho en el episodio que yo publiqué ayer hay unos cambios de micrófono porque se estaba como soltando no me di cuenta y en medio de del ajetreo se desconectaba el micrófono especial que había llevado yo que está pensado en que pueda soportar toda esa presión sonora y suena muy bien con ese micrófono pero se desconectaba por instantes entonces a veces se oía la música bien y bueno el fondo musical no puse ninguna canción completa para respetar los derechos y a veces se oía muy nítida la voz pero no la música eso pasaba cuando se desconectaba el micrófono y quedaba solamente el del teléfono el micrófono sólo del iphone ahora bien si eso pasa con los micrófonos es porque pues no están diseñados para eso los teléfonos están diseñados para hablar por teléfono y para hacer podcast que es una manera de hablar por teléfono digo yo que voy aquí con el teléfono por la calle con un micrófono conectado y la gente me mira raro pero si entenderán que voy hablando por teléfono de una forma muy exótica pero ese es el uso para el aparato captar las voces la voz humana no está diseñado para captar música con fidelidad claro se va a oír pero no con buena fidelidad y mucho menos con esos niveles de volumen de la misma forma las cámaras de los teléfonos suelen confundirse mucho con las luces de los conciertos y uno dice ahí se ve muy bien qué bonito me va a salir esta foto preciosa y no no sé si te ha pasado si alguna vez lo has intentado pero tomas la fotografía y donde tú creías que ibas a ver al al cantante por ejemplo lo que ves luego es una mancha blanca y qué pasó cuantos transmilenios se supone que por esta calle no deberían pasar tantos pero bueno qué pasa con con esa mancha blanca pues que el teléfono se confunde la cámara del teléfono se confunde y no logra promediar la luz de la manera adecuada las cámaras que van a tomar buenas fotografías no son las de los teléfonos menos en esas situaciones de luces artificiales de luces dispuestas para escena en las que suelen combinar por ejemplo muchos colores o zonas de mucho de mucha luz y zonas de mucha sombra luz intensa ninguna cámara del mundo es tan eficiente como el ojo humano y menos la de un teléfono si no funciona bien ni el micrófono ni la cámara en estos espectáculos pues la verdad lo único que podemos hacer al grabar vídeo o tomar fotos en espectáculos de ese tipo es tener un recuerdo de que estuvimos allí y compartir posiblemente un recuerdo es como presumir ante los amigos decir mira yo sí estuve en el concierto y tú no ok está bien puede ser que alguien lo disfrute pero esto se ha convertido realmente en un problema y no solamente en los conciertos que ahora dudamos de que apple en realidad vaya a activar esa esa función que tienen que han patentado ya para bloquear las cámaras de los teléfonos en conciertos no creo que se atrevan a bloquear el teléfono completo aunque a veces deberían no para que no entren llamadas cuando alguien está en un concierto porque eso también es muy molesto o mensajes de texto o en fin que alguien se ponga a tuitear a mandar mensajes no es no es lo ideal para experimentar una una jornada de espectáculo pero no solamente en los grandes conciertos en donde hay casos famosos como el de a de al que regañó a alguien eso lo documenta en el artículo en el abc y benedick ahora se me olvidó el nombre del actor que en una representación de hamlet en londres en el teatro regañó al público y dijo que no le gustaba que le tomaban fotografías que lo desconcentraba que tenía toda la razón no pero es que no solamente pasa en las salas de teatro grandes y establecidas sino que pasa en muchos otros escenarios y en muchas otras instancias recuerdo a un comediante y actor dramaturgo se podría decir colombiano que se llama primo rojas es buenísimo su espectáculo es muy bueno y lo hacen pequeños teatros bueno ahora ha crecido y está haciéndolo en teatros muy grandes pero cuando yo lo vi varias veces en pequeños pequeños teatros era muy divertido ver que alguien le sonar al teléfono que mandar un mensaje que pasara cualquier cosa con el teléfono porque de inmediato primo rojas lo involucraba dentro de la obra es decir le pegaba una montada una troleada increíble a la persona a la que le había sonado el celular y este comediante pues tenía todas las herramientas y además tenía la experiencia porque parece ser que no le había ocurrido pocas veces entonces cada vez que alguien tenía el teléfono sacaba el teléfono ni que decir que sonará le troleaba pero de una manera muy divertida para los demás ahora era divertido para todos menos para el que tenía el teléfono en la mano que era el troleado y la troleada podría convertirse en algo agresivo pero nada que hacer porque en buen colombiano paqueda papaya dar papaya es dar la oportunidad de que te hagan cosas como esa que te troleen porque contestaste el teléfono lo dejaste encendido cuando al comenzar la obra te habían dicho apaguen sus teléfonos por favor no lo dejas encendido pierdes porque el comediante te va a trolear pero más allá de los teatros pequeños que ya relaté los grandes estadios los eventos muy grandes los teatros serios los teatros pequeños que no por eso necesariamente no sean serios pero también en los colegios y esto es algo en lo que debemos hacer todos mea culpa porque yo sé que muchos papás mamás días tíos están oyendo este podcast y han sacado su teléfono para fotografiar al niño o la niña en su presentación escolar está bien que lo hagas está muy bien es un recuerdo y es un recuerdo valioso pero en muchas ocasiones te estás perdiendo la ocasión por estar tomando las fotografías o haciendo los vídeos cuando vas a ver el vídeo en realidad necesitas el vídeo completo de la obra opuesto o podrías tomar solamente una foto para el recuerdo y dedicarte a ver el espectáculo y ahí creo que tiene razón a del con el regaño que le dio a la persona que descubrió con el teléfono en su concierto diciéndole hay mucha gente que quería entrar y no pudo entrar aprovecha aprovecha la ocasión bueno eso tiene su su lado a y su lado b no es decir concéntrate enfócate en disfrutar del espectáculo en vivo pero también la otra persona podría decir claro como hubo gente que no pudo entrar gente a la que yo quiero y les quiero mostrar lo que pasó acá pues tomó la fotografía tomó el vídeo pero bueno mi conclusión es hay que ser balanceados y creo que nuestra sociedad si está exagerando del recurso de la fotografía y el vídeo en un espectáculo la liga punto fm estamos conectados o lista de averías no funciona la máquina de café bueno vamos a chatear en el chat está luis rengivo bienvenido luis andrés romero hola félix hola a todos luis dice tiempo sin venir a verlos por estos lados sin venir por estos lados pues bienvenido siempre el chat se utiliza con la aplicación locutor co o con la web de speaker para las personas que oyen la emisión en directo de este podcast luis dice es más molesto tener a alguien grabando vídeo que grabando audio no no termina sabiendo uno si ver la pantalla del teléfono del otro o la tarima del concierto es verdad es muy molesto para las personas que están al lado para los vecinos de quien está haciendo el vídeo radio torre negra dice saludos desde anarquilla la república android es pricker y lo registo me complementa el dato del actor británico benedict convert back él fue el actor que en hamlet detuvo la interpretación para regañar a alguien por el saber el teléfono también rodó radio torre negra me decía convert back andrea romero dice a mí no me gusta la gente que va a un toque recital a grabar vídeos de canciones más si es uno de rock porque la gente salta y empuja y ellos se incomodan por querer enfocar o se molestan porque de pronto se les cae el dispositivo ya me di cuenta de lo que hace andrés es poquear justo al lado del que tiene el teléfono y yo creo que es una buena solución me gusta me gusta esa solución es más la adoptar en la próxima vez que vea alguien grabando por más de 30 segundos me iré directamente a el poco un podcast de la liga punto fm un abrazo para todos y alguien me escribió un mensaje ya no recuerdo el nombre de la persona presentó disculpas por eso tengo la mente confusa en este momento y me dijo porque lo de el brazo bueno porque si hay email en un correo electrónico si hay esa forma de decirle al correo qué pasa cuando quieres mandarle un abrazo a alguien y lo haces a través de medios electrónicos supongo que en esos casos yo puedo mandar un brazo chao cuelgo a no mentiras en el chat dice ministro rejifo es buena solución pero como haces poco en hamlet como hacer poco en hamlet no importa lo logramos haremos el poco chao cuelgo 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 chao cuelgo